No puedes jugar boxeo, es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de ensueño. Bueno Alex, Alex Barros, tu tercera victoria en el campo profesional, cuéntanos un poquito la pelea de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy fue una pelea complicada, un trabajo privado duro, tocaba ir ordenado, tirar manos fuertes, el chico era muy fuerte, entonces ir poquito a poco a ver qué traía el primer asalto y sobre eso ir trabajando. Poco a poco fue saliendo el boxeo, me precipité en algunas acciones, mi esquina me pedía que trabajara más el uno, lo esperara cuando venía a correr con el gancho. Al principio me costó un poquito más, quería conectarlo con mi volea de derechas, pero escuchando a la esquina y siguiendo las indicaciones fuimos llevando la pelea a nuestro territorio y contento por la nueva victoria. Pero no solamente hablar de la victoria de hoy, que la verdad ha sido muy complicado, un poseedor moldavo muy muy bueno, pero vienes de ganar haciendo sorpresa en Portugal, si nos puedes hablar un poquito de esa pelea. En Portugal nos llamaron para ir allá con dos semanas de la acción, nos pidió en medio de un campamento de trabajo, que estábamos haciendo una preparación, sin tener una fecha de pelea, pero nos estábamos preparando a conciencia. Y nos salió la oferta y decidimos aceptarla en 62 y medio. Fuimos a Portugal, y salimos a Portugal las peleas son complicadas, tenemos que plantear una pelea fuerte y dura. El chico muy bien, muy rápido, pero conseguí conectar las manos en el tercer asalto, lo tiró dos veces al suelo. Yo creo que ahí la pelea se podría haber acabado perfectamente, decretando un KO para mi favor, pero no, lo dejaron seguir, le hicieron la cuenta de protección, luego ya se fue al cuarto asalto, en el cuarto asalto mantuvimos la ventaja. Y nos llevamos una muy buena victoria allá en Portugal, que siempre es complicado vencer. Háblanos un poquito de lo que viene ahora para ti. Vienes ya de ganar ahora mismo a dos invictos, la verdad tienes un futuro prometedor, no todo el mundo puede decir que en su ranking desde inicio, ganando a gente tan complicada y sobre todo invicta, ¿qué crees que viene ahora para ti? Pues me voy con una lección, que es lo que nos da las indicaciones que me decía a mi esquina, era boxea, Álex, tranquilo y boxea. Entonces me voy con la paleta y una de veres y creo que tenemos que empezar a boxear más serios aún de lo que lo estamos haciendo, poquito a poco con los pies en la tierra y a lo que venga estaremos preparados para volver a empezar, un campamento nuevo con ilusiones, filas cargadas y aprender poquito a poco a boxear. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo.